Buenas tardes, mi nombre es Andrés Hernández, activista de Nuevos Maestros Los Profes. La invitación es para todos los maestros del Oriente Antioqueño, especialmente los de la CEJA, a que salgamos este 21 de noviembre a participar del paro nacional convocado por todas las centrales obreras. Allí pues los esperamos muy puntuales a estar atentos a la lucha del Magisterio colombiano.